El esfuerzo y dedicación de los docentes y estudiantes del Colegio Hermanos Maristas en Estelí ha permitido buen desempeño en los certámenes donde se eligen a mejores estudiantes. Este centro de enseñanza ha alcanzado los primeros lugares. Más detalles en el siguiente informe. El trabajo educativo que desarrolla el Colegio San Francisco de Asís Hermanos Maristas en Estelí ha dado grandes frutos. Recientemente se desarrolló el certamen del mejor estudiante de primaria y secundaria a nivel municipal donde los estudiantes de este centro obtuvieron primer y segundo lugar. Javier Villasur, director de este centro, expresó que este logro no es más que el esfuerzo que desarrolla toda la comunidad educativa. En todos los sitios hay gente que se esfuerza, que trabaja, que quiere dar lo mejor de ellos mismos y salen a flote porque hay una familia detrás, porque hay un grupo de profesores y sobre todo porque hay un ambiente a nivel de escuela, de serenidad, de tranquilidad, de disciplina que ayuda a todo eso. De igual manera destacó que este triunfo los compromete a continuar laborando en pro de una educación de calidad. Nosotros hacemos lo que creemos que debemos hacer, lo estamos haciendo con dedicación, los maestros lo están llevando a cabo con profesionalismo y los resultados salen ellos solos sin ir a buscarlos. O sea, nosotros no vamos a ganar el primer premio, nosotros no vamos a que quede el campeón de voleibol. Lo único que hacemos es desarrollar el deporte con una disciplina, con un trabajo, con un ambiente a nivel general en la escuela y lógicamente cuando usted tiene un árbol que le ha cuidado, le ha regado, los frutos salen ellos solos. Además, enfatizó que el desempeño de los estudiantes los enorgullece y que es una recompensa a tanto esfuerzo y dedicación. Yo estoy satisfecho con la labor que se está haciendo aquí, con esa niña que quedó en tercer lugar y con todos los demás estudiantes que algunos están haciendo muchísimo esfuerzo y no necesariamente consiguen esos resultados. Pero yo tengo la obligación moral de obligarles a que saquen lo mejor de ellos mismos y a felicitarles allí hasta donde lleguen. El colegio Hermanos Maristas tiene 50 años en la ciudad de Esteli y se ha caracterizado por tener los mejores rendimientos educativos y disciplina en los estudiantes. Para Noticiero Telenorte, les informó Marta Cecilia Camas.